... ...aprobar una prestación de ingresos mínimos... ...para las 2.150.000 personas que en este momento... ...están en España en situación de exclusión y de pobreza. Implantar una renta que garantice los ingresos mínimos necesarios... ...de supervivencia para un colectivo muy amplio de ciudadanos... ...están en situación de extrema pobreza... ...y derogar la reforma laboral... ...que ha permitido o posibilitado un empobrecimiento de los trabajadores... ...y abordar un plan de choque por el empleo. Y luego hay otra serie de elementos que en mi juicio habría que tener en cuenta... ...como es la elevación del salario mínimo interprofesional... ...el gobierno actual ha elevado en una cuantía ridícula... ...el salario mínimo para este año. ¿Qué es el gobierno de la sociedad española? Nosotros no tenemos ningún interés... ...en participar en un debate que corresponde a los partidos políticos... ...nosotros en ese aspecto lo que debemos es de plantear una exigencia muy clara... ...muy clara que se configure un gobierno que responda a las expectativas... ...de la sociedad española... ...en las expectativas de la sociedad española lo que exigen es un cambio en profundidad... ...de las políticas económicas, dejar... ...acetar las políticas austericidas. No es natural que siga durante tanto tiempo un gobierno en funciones... ...y tampoco es conveniente. No tengo mucha confianza pero espero que el candidato... ...consiga los apoyos suficientes para conformar un gobierno. ¡Gracias!